Bueno, bueno, pues bienvenidos, buenas tardes, buenos días, depende de donde estéis, si estáis en España o estáis en Latinoamérica, bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente OpenExpo y itlatino.net. En este caso, ya sabéis, vamos a hablar un poco de marketing. Tenemos con nosotros a Pilar Zaforteza desde Madrid. ¿Qué tal, Pilar? Ahí te vemos desde la webcam. Bueno, ella es directora de marketing de Blablacar, que seguro que la gran mayoría de vosotros conocéis. Y nos va a hablar un poquito de cómo han creado un sistema de confianza en el entorno online para Blablacar, que es una pieza muy importante dentro de su negocio. Estará Pilar hablando, pues, media hora o por ahí. Y luego pasaremos a un turno de preguntas. Tenéis la ocasión de hablar con ella un rato. Tendremos la ocasión de hablar con ella un rato. Pues nada, Pilar, estamos viéndote. No sé si le has dado al play o está... A ver, mueve el ratón y te digo... Exacto. Exacto, perfecto. Ponlo a full screen. A ver... Ahora me veis, ¿verdad? Exacto, perfecto. Te vemos perfectamente. Perfecto. Pues adelante todo tuyo. Muy bien, pues, primero de todo, muchísimas gracias a OpenExpo y encantada de compartir con vosotros, pues, media horita de la historia de Blablacar. Un poquito presentarme antes de todo, pues, soy Pilar Zaparte, que es responsable de marketing de Blablacar España y Portugal. Así rápidamente, bueno, estudié Administración y Dirección de Empresas y tengo un background de startups y de estrategia, que es lo que me gusta desde que salí de la universidad. Y llevo en Blablacar ya casi tres años. Os voy a contar un poco, primero, acerca de Blablacar. Espero que todos lo conozcáis, pero, por si acaso, tengo que asegurarme, para que luego podamos seguir un poquito el resto del marketing plan y el tema de confianza, que es exactamente Blablacar. Y os pido, por favor, pues, eso, que interactuéis, que en cualquier momento os apuntéis preguntas y luego la última media hora la dejamos para dudas que tengáis, que todo lo que puedo os contestaré con mucho gusto. Bueno, pues, Blablacar, ¿qué es Blablacar? No sé si primero todos sabéis la historia de Blablacar, de cómo surgió. Fue en 2004 cuando nuestro fundador, francés, Frédéric Matzela, estaba viviendo en París y para Navidades quiso viajar a un pueblecito del sur de Francia para pasar las Navidades el día 24 de diciembre con su familia. Dejó eso del billete para el último momento y se dio cuenta de que unas semanas antes no quedaba absolutamente nada, ni trenes, ni aviones, ni autobuses. Se empezó a estresar, creía que ya no llegaba a la cena de Navidad y tuvo la enorme suerte de poder convencer a su hermana pequeña para que se desviase de su trayecto, que vivía en otra ciudad en el norte de Francia, se desvió para pasarla a recoger por París y así ir juntos hasta el sur de Francia. Durante ese trayecto fue cuando se le iluminó la bombilla porque vio realmente que la gran mayoría de los coches iban prácticamente vacíos. Y ahí es cuando dijo, aquí hay algo que falla, no estamos haciendo un uso eficiente del vehículo, no tiene sentido que haya gente que no tenga opciones para viajar cuando muchísimos coches van vacíos. Así surge la idea de Blalacar, Blalacar es la mayor red social de coche compartido de larga distancia que pone en contacto, gracias a una capa tecnológica, a conductores que quienes realizan un viaje y lo van a realizar sí o sí con su coche, con otras personas, pasajeros, que coinciden para hacerlo el mismo día. No sé si sabíais que el 76% de los viajes de entre 100 y 800 kilómetros se hacen en coche y la tasa de ocupación es de solo 1.7, es decir, van menos de dos personas por vehículo de media. Como os contaba, gracias a la idea que tuvo Fred, la idea fue, bueno, pues por qué no hacemos un uso eficiente del vehículo, en vez de ir una persona en un coche intentamos llenarlo lo máximo posible y así entre todos los que compartamos ese vehículo vamos a compartir los gastos asociados a ese trayecto, que son principalmente la gasolina, los peajes, la amortización del vehículo, etc. Con esto, ¿qué se consigue? Pues al final con esto se consigue un win-win, porque el pasajero lo que obtiene es un mayor acceso a la movilidad, gracias a poder viajar más barato, puede viajar más a menudo y el conductor puede reducir el coste de propiedad del vehículo. No sé si sabéis que el 95% del tiempo de la vida útil de un coche está totalmente parado, con lo cual es un bien muy, muy caro para el poco tiempo que lo utilizamos. Gracias a Blablacar hemos conseguido desde sus inicios, ya hace más de 10 años, pasar la tasa de ocupación a un 2.8 y nuestro gran objetivo es el hacer una campaña contra los coches vacíos. Al final nuestra competencia no es ni el autobús, ni el tren, ni el avión. Nuestra única competencia es el coche vacío y nuestra gran labor es intentar aumentar ese ratio y intentar ocupar los coches con el mayor número de personas posibles. Además, aquí en Blablacar, como podéis ver, en el sector del transporte hay dos realidades. Uno, es la realidad urbana, la realidad urbana, como sabéis, tiene cada vez más externalidades negativas, como es los atascos, la dificultad de encontrar parking, etcétera, y eso hace que además haya dentro del urbano esa realidad que es que la gente al final pasa de la necesidad de tener un coche en propiedad a la preferencia por el acceso. Yo simplemente quiero acceder a un medio de transporte que me acerque allá donde quiero, en el momento en el que quiero. Incluso variaré de medio de transporte en función de la situación. Y la segunda realidad, como sabéis, para el medio urbano han salido infinitas aplicaciones, como son Uber, Cabify, Respiro, City, hay cada vez más y más en las ciudades o todas las grandes ciudades. Y luego la segunda realidad es la realidad interurbana. Y la realidad, como os decía, es que la gran parte de trayectos de larga distancia se realizan en coche porque el coche lo que permite es un acceso directo desde el punto A hasta el punto B donde quieres llegar, total libertad, es un modo de viajar personalizado, no lo haces a tu manera y es un hecho pues que la propiedad sigue siendo todavía muy fuerte. Ahí entra la aplicación de Blablacar para todos los viajes de media a larga distancia a partir de 80 kilómetros, por eso digamos que las aplicaciones del sector urbano no serían competencia nuestra y ahí entramos pues para que realmente como vemos que muchísima gente quiere seguir dependiendo del coche para este tipo de trayectos, pues que ponga a disposición de más personas el poder hacerlo de forma compartida. Pues bueno, después de, nos gusta mucho y os iréis dando cuenta a lo largo de la presentación que nos gusta muchísimo preguntar a nuestros usuarios y a nuestra comunidad y entender exactamente qué piensan y cómo vamos evolucionando. Y lo que nos dicen en los últimos estudios que hemos lanzado es, bueno, pues casi el 90% nos dice que es muy asequible, que al final Blablacar te permite viajar incluso en un último momento sin incrementarte los precios como puede pasar en transportes tipo el AVE o el avión y que gracias a que sea más accesible, que sea bastante asequible el precio, casi el 50% de nuestros usuarios nos dice que gracias a eso puede viajar más. Es más barato, por lo cual tiene más poder adquisitivo para poder viajar más a menudo. Y aquí os pongo un caso real y es que, por ejemplo, para viajar de Navacerrada a Almería, Navacerrada es un pueblecito que está en las acuerdas de Madrid, cerca de Madrid a pocos kilómetros, para viajar de Navacerrada a Almería, en tren serían 8 horas 40 minutos y son 50 euros el viaje, mientras que en Blablacar son 5 horas y media y reservar un asiento cuesta solo 25 euros. Es un ejemplo real para que podáis ver un poco la diferencia. Bueno, acerca de Blablacar, pues que ya nos hemos expandido, estamos ya presentes en 22 países, Europa, Rusia, India, Brasil, México y que llevamos un crecimiento exponencial, consiguiendo ya haber alcanzado los 80 millones de usuarios a nivel mundial y somos ya 5 millones de usuarios en España. Vamos creciendo a nivel global a un millón y medio cada mes, con lo cual la expansión es bastante positiva. Y aquí por ponernos un poquito en contexto, porque a veces lo de los números nos cuesta ubicarnos, me gusta poner este ejemplo y es que Eurostar, que como sabéis es el tren que comunica Londres con París, el subterráneo, transporta a 2 millones y medio de pasajeros al trimestre. British Airways transporta 10 millones de pasajeros al trimestre. Todos estos son datos a nivel mundial, global. Y aquí, ya sé, no os puedo escuchar, pero para que todos lo penséis, ¿cuántas personas creéis que se trasladan, o sea, van de un punto A a un punto B, con Blablacar a nivel mundial al trimestre? Bueno, pues no sé quién acierta porque no puedo leer el chat, pero son 20 millones de usuarios en todo el mundo. Con lo cual, es verdad que está siendo un medio de transporte cada vez más utilizado, que la gente tiene conciencia sobre eso y sobre todo la ventaja económica. Como sabéis, esto os lo cuento rápidamente porque estamos ya todos súper familiarizados con la economía colaborativa. La economía colaborativa es un fenómeno global que ha venido para quedarse. Aquí os quiero poner, pues, dos piezas de información muy interesantes que salieron en periódicos. En la parte de la izquierda podéis ver los diferentes continentes y luego veis barras verdes y azules. La barra verde significa o representa la... ¿Cómo de probable es que la gente quiera compartir sus propios bienes? Y la barra azul es cómo de preparar hasta la gente para compartir bienes ajenos, es decir, utilizar bienes de otros. Y aquí lo curioso es que los únicos que tienen la barra verde por encima de la barra azul son Norteamérica y Europa, que al ser los continentes más desarrollados somos los que menos dispuestos o menos predisposición tenemos a compartir bienes ajenos, precisamente porque los continentes menos desarrollados están más acostumbrados a compartir. Es así como dato curioso, ¿no? Que al final los continentes más desarrollados estamos ahora entrando y entendiendo que es algo necesario, que tiene todo el sentido del mundo, pero hay otros continentes que le iban haciendo muchísimo más, desde hace más tiempo. Y luego una portada que me pareció, pues, muy graciosa es la de Economist, que podéis ver ahí en portada, nos indican absolutamente todo. En esa portada, todo lo de ese dibujo se puede compartir hoy en día, si lo pensáis bien. Y ahí tenemos la casa, que se puede compartir, pues, como las famosas plataformas tipo Airbnb. Tenéis el coche, que también hay plataformas, pues, en las que se puede compartir, tanto coche compartido para, pues, como la Blacar o también plataformas de renting. Se puede compartir el barco, se puede compartir, hay plataformas para compartir o para poner en contacto el tema de los perros, ¿no? Gente que tiene un perro en propiedad, pero no tiene tiempo disponible para sacarlo a pasear. Y tienes aplicaciones que te ponen en contacto con gente que efectivamente tiene tiempo a disposición para sacar a tu perro a pasear y, a cambio, pues, hay un intercambio económico. La ropa de la mujer se puede compartir, porque ya hay plataformas que te permiten, pues, poner a disposición tu ropa, a disposición de las personas que estén interesadas en comprarla. El bolso, porque hay sitios donde puedes comprar bolsos o incluso alquilarlos por una temporada. La bicicleta, el cortacésped, no sé quién de vosotros tiene cortacésped, pero es curioso que la vida útil de un cortacésped es de 15 minutos. Entonces, realmente no tiene sentido que cada persona que tenga un jardín tenga un cortacésped propio cuando lo vamos a utilizar tan poquito tiempo. Vamos, que en esta portada absolutamente todo se puede compartir, menos la señora, pues, espero, todo se puede compartir. Entonces, quería compartirlo con vosotros. Y aquí os dejo diferentes ejemplos de diferentes sectores que podéis ver, tanto en bienes y servicios, de trabajo y de sitios inmobiliarios que te permiten, pues, compartir oficinas, conocimiento, finanzas, que estaréis familiarizados con la mayoría de ellos. O sea que, básicamente, la conclusión es que la economía colaborativa no es una moda, sino que ha venido para quedarse. Y ahora ya paso con toda esa introducción, que por supuesto me podéis preguntar todo lo que queráis después. Paso al tema de la confianza digital. Y es que Blablacar no sería posible sin toda esa base de confianza entre los usuarios. Bueno, ¿qué es la confianza digital? Pues, la confianza digital es toda esa capa tecnológica que permite que usuarios o comunidad de una plataforma determinada, en este caso Blablacar, confíen los unos a los otros, que pueda haber interacción entre ellos y que se puedan poner en contacto e intercambiar bien esos servicios gracias a todo basado en la confianza. Al final, en Blablacar lo que conseguimos con esa confianza es que la gente pase de decir, no, es que no me atrevo a viajar con desconocidos, a decir, no, es que viajo con una persona que ya he conocido previamente gracias a Blablacar. Porque Blablacar te pone a tu disposición una serie de instrumentos por los que, en cierta medida, pues, te permite saber que no es fraude y que esa persona existe en la realidad. Y por eso quiero compartir con vosotros nuestro sistema de confianza interna, que le llamamos DREAMS. DREAMS, porque, bueno, trabajamos, la aplicación interna es en inglés, y ahora os voy a ir contando un poquito cada uno para que entendáis en qué nos basamos, cuáles son nuestros pilares fundamentales para fortalecer cada vez más esa confianza. Bueno, la primera, DECLARED, es la verificación de perfil. Y es que en Blablacar, cuando te das de alta, tienes que poner una serie de datos, como son el nombre, los apellidos, tu email, tu teléfono móvil. En España, el teléfono móvil, por ley, está vinculado a un DNI. Entonces, son una serie de datos que nosotros internamente verificamos y que, cuando el perfil está verificado, los usuarios de esa comunidad pueden estar tranquilos de que no es un robot ni es fraude, porque esa persona existe realmente. La segunda son los famosos ratings o valoraciones. Y los ratings lo que nos permite es retroalimentar la confianza. Eso lo que hace es que yo como pasajera, si, por ejemplo, soy usuaria que todavía no he utilizado Blablacar, me he registrado y quiero utilizar Blablacar como pasajera, bueno, pues, cuando estoy ayudando entre viajes, no es lo mismo viajar con Pepito, que simplemente veo un nombre y una edad y una mini descripción, a ver, pues, que viajo con fulanito, que tiene una valoración de 4.8 sobre 5 sobre 70 comentarios. Eso es súper potente porque al final lo que veo es que hay 70 personas que han viajado con esta persona previamente y que la han valorado de forma positiva. Incluso los comentarios me van a poner su tipo de conducción, si es puntual, si hace paradas cada cierto tiempo para descansar y estirar las piernas, etcétera. Esas ratings y esas valoraciones van a ser fundamentales porque al final lo que conseguimos es que después del viaje físico de que se hayan conocido las personas, se puntúen todos entre ellos y que, pues, enriquezcan la base de datos y enriquezcan la confianza de cara a futuros usuarios. Engage, engagement, ¿no? El compromiso. El compromiso para todos aquellos que utilizáis Blablacar desde hace años, lo entenderéis perfectamente y es que hace, pues, cuando aterrizamos en España, hace ya casi prácticamente 10 años, se pagaba, bueno, para empezar no se pagaba, luego se pasó, obviamente, a poner una comisión para Blablacar y al principio se pagaba en cash. Entonces, antes de que hubiese comisión, se pagaba siempre en cash el pasajero al conductor y después el trayecto. Cuando hicimos el cambio de pago online y previo, no os podéis imaginar el gran incremento de tasa de confirmación, digamos, de asientos y es que, realmente, cuando la gente ya ha pagado un viaje que todavía no ha realizado, se ha comprometido a estar en ese lugar y a esa hora determinada con otra persona y vemos que, realmente, la tasa de compromiso es muchísimo mayor. Con lo cual, algo tan sencillo como es el pago online ha hecho que este tema de que la gente no te deje tirada básicamente se ha casi, se ha vuelto nula. Otra es la de activation, ¿no? Activación o usuarios, tasa de actividad. La tasa de actividad lo que nos dice es la última vez que un usuario se conectó y cuál es su tasa de respuesta. Esto va a ser clave de cara a tomar una decisión. Si yo, por ejemplo, como pasajera quiero viajar en tres días a otra ciudad, a Barcelona, y estoy dudando entre dos conductores que tienen una buena valoración los dos, tienen un perfil similar con respecto a mis gustos, tema musical, si puedo fumar, si puedo fumar, si no puedo fumar, tema maleta y demás, y están, digamos, empatados, por decirlo de alguna forma, lo que voy a conseguir con esto es que sea como un poco el factor decisivo. Si veo que un conductor contesta cada cinco días y otro conductor contesta cada dos horas, pues va a ser definitivo que cuando yo pregunte y trateco los conductores para ponerme de acuerdo con el viaje, me decante por el que sea más rápido, algo tan sencillo como esto. La moderación es clave y tenemos un equipo de atención al usuario de más de 100 personas en nuestra sede en París que se encarga de toda la parte de moderación y se aseguran de que todos los mensajes sean moderados, que no se falta el respeto, que no pueda haber ahí ningún chat entre personas que sean ahí un poco turbias o que haya alguien que falte al respeto a alguien. Con lo cual, obviamente nos ayudamos de tecnología para moderar, pero tenemos un equipo especializado que se asegura de todo eso y al que los usuarios también pueden solicitar cualquier tipo de duda sobre el servicio. Y por último, el social. Y el social es, pues, como estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Que cuando te registras en la LACAR puedes vincular tu cuenta de la LACAR a tus redes sociales, como Facebook, Instagram, y así poder ver, pues, datos como amigos en común que tengas con esa persona, tipo de música que te gusta escuchar, aficiones, hobbies, etc. Son pequeñas tonterías que hacen que, pues, una persona nos parezca un poco más cercana, que nos permite conocer de antemano un poquito más a esa persona. Nos tomamos esto de la confianza muy, muy en serio y lanzamos una encuesta hace poco más de un año a más de 18.000 personas en 11 países diferentes. Entonces, básicamente, les hicimos esta pregunta. De todas estas personas que te ponemos encima de la mesa, ¿en quién confías más? Y les dijimos, familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos o contactos de las redes sociales. Les preguntamos y los encuestados se dedicaron a valorar. La verdad es que la respuesta no os va a sorprender nada porque yo creo que muchos nos sentimos identificados con lo que ha contestado la mayoría. Y es, pues, lo que nos podemos imaginar, ¿no? Que la gente confía más en su familia y en sus amigos y seguido de compañeros de trabajo. Después, un poquito por debajo de la cola, de los vecinos. Y, en ultimísimo tramo y muy, muy por debajo, de los contactos de las redes sociales. Ya que tenemos contactos, pues, de confianza y contactos que hemos visto tres veces en nuestra vida. Con lo cual, este ranking creo que no nos sorprende nada. Lo que sí nos sorprendió es cuando dijimos, muy bien, ¿y cómo o cuánto confías en un perfil de Blablacar verificado y con el perfil completo? ¿Qué significa el perfil completo? Pues que en todo esto que os comentaba de que tú te registras y pones una serie de información, tienes información básica obligatoria, como la que os he comentado, que sería el número de teléfono, el email, el nombre, etcétera, la foto. Pero luego tienes información adicional para complementar tu, completar, perdón, el perfil. Puedes poner información adicional como, por ejemplo, si permites, si quieres o no que se fume en el coche en el que vas a viajar. Si se puede llevar mal equipaje y cómo de grande puede ser el equipaje. Si te da igual o no viajar con mascotas. Si eres perfil bla, bla, bla o bla, 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 en función de cuánto te guste hablar dentro del coche. Porque lo cierto es que en tradiciones de cuatro horas hay gente que le encanta estar hablando sin parar durante cuatro horas y estar ahí de debate con los compañeros de viaje. Y hay otra gente que quiere ser educada, hola, dejo el mail team, hablar cinco minutos y luego ya cada vez vuela. Entonces, como hay perfiles muy diferentes, muy dispares, si completas el perfil con toda la información posible, bueno, pues estás dando muchísima información al resto de usuarios que van a dejar contigo. Entonces preguntamos, ¿cuánto confías en un perfil de BlaBlaCar con todas las funcionalidades rellenadas? Y esto sí que nos sorprendió gratamente y es que nos contestaron que confían más en un usuario de BlaBlaCar con el perfil completo más que en los compañeros de trabajo y en los vecinos. O sea, que estaría casi casi al nivel de los amigos. Y esto es algo pues que nos indica que estamos haciendo bien nuestro trabajo con respecto a la confianza y que tenemos que seguir poniendo mucho hincapié en hacer que esto sea real y que cada vez más gente confíe en un servicio como el nuestro. Y luego hay otro pilar fundamental en el tema de la confianza y es el tema de marca, ¿no? Al final una marca, un logo, es la cara visible de lo que hay detrás de una empresa. Y entonces algo que hicimos fundamental a principios del año pasado, en 2018, en enero, fue hacer un rebranding del logo, de la marca. Y os voy a pasar un poquito rápidamente, no me quiero enrollar, pero un poco la evolución de la marca para que veáis o que me digáis más adelante si queréis, si le veis sentido. Y es que BlaBlaCar se lanzó en Francia en 2004 con el nombre de Cobatugache, que significa compartir coche. Y a partir de ahí fue evolucionando. Pasó a llamarse Comuto y veis ahí que hay mucho colorido. En 2011 se pasó a llamar BlaBlaCar y podéis ver que al lado de BlaBlaCar sigue habiendo mucho color. Hay una persona, un smiley, con un volante y muchos colores a su alrededor, que esto tiene mucho significado. Pues al final tienes que explicar, tienes toda la parte estadio educacional de explicar en qué consiste BlaBlaCar, por qué es disruptivo, explicar que no es lo mismo que hacer autostop y demás. Entonces, por eso metes la parte del volante de una persona compartiendo con varias. Ves que es como un estilo muy funcional, ¿no? Es como incluso, tiene bastante, bastante tono infantil. Porque la clave de todo esto era enseñar, educar de qué va a BlaBlaCar y que a todo el mundo le quedase claro pues todas las propiedades que tienen BlaBlaCar. Va evolucionando cuando ya la gente entiende cada vez más qué es BlaBlaCar, se quita la parte esta del dibujito del volante y se queda solo con BlaBlaCar de colores y demás. Hasta que evoluciona a lo que ha pasado en 2018 y lo que nos dimos cuenta es que cuando llegó BlaBlaCar, os voy a contar el caso específico de España, a España hace ya casi 10 años, la gran mayoría de usuarios, os podéis imaginar quiénes eran, eran estudiantes de entre 18 y 24 años. Porque son los que quieren viajar, no tienen dinero y o lo hacen con BlaBlaCar o se quedan sin hacerlo. Bueno, entonces esa es la realidad. La gran mayoría de nuestra comunidad son jóvenes estudiantes. Pero nos damos cuenta de que realmente la gente prueba BlaBlaCar por el mero hecho racional, económico de ahorro, pero que una vez lo ha probado, le gusta y es mucho más emocional lo que le lleva a repetir con BlaBlaCar. Es mucho más emotivo, ¿no? Es el debate de pasar unas horas, debatir, es una experiencia enriquecedora y por eso repiten. Y entonces, a medida que ha ido evolucionando la comunidad, esa gente que no es probó de jóvenes ya no es tan joven, ha ido evolucionando y que han pasado 10 años y además esos hacen labor de embajadores, mucho boca a boca, y hay mucha gente ya por encima de los 24 que se lanzan a probarla en la cara. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que a día de hoy, 2019, tenemos un tercio de la comunidad entre 18 y 24 años, un tercio entre 25 y 34 y ya un tercio de nuestra comunidad tiene por encima de 35 años. Quiere decir que realmente toda esta comunidad se ha vuelto mucho más madura. Y, bueno, con un poco este contexto, os voy a poner un vídeo para que veáis exactamente a qué me refiero porque lo explicará mucho mejor que yo. Un segundito. Os pongo el vídeo ahora mismo. Un saludo. 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 Espera un segundo. Sí. A ver si... Es mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 ya te vemos otra vez. Genial. Pues creo que este vídeo explica muchísimo mejor... Uy. No puedo conseguir bajar esto. Perdón, ¿eh? Ahora. Creo que este vídeo, pues, ha explicado muchísimo mejor que yo, bueno, un poco la historia y la madurez de marca y cómo así nos hemos intentado adaptar a cómo es realmente nuestra comunidad. Con todo esto, ¿qué hemos conseguido y por qué esta parte más emocional? Como podéis ver en el propio vídeo, la comunicación es súper emocional, pero porque también en una de estas encuestas nuestros usuarios nos contaban que la gran mayoría que la gran mayoría han ganado conocimiento sobre un tema en concreto que antes desconocían, que se sienten útiles escuchando o intercambiando opiniones con otras personas. La mitad nos dice que cambian de opinión sobre un tema determinado con el que ya tenían una opinión clara, cambian de opinión, con lo cual todo esto hace que sea muy enriquecedor. E incluso uno de cada cinco españoles nos confiesa que ha revelado secretos dentro de un blablacar que no había contado antes a nadie, ni siquiera a su mejor amigo. Con lo cual, bueno, es algo que nos ponen los pelos de punta y que sí que somos conscientes que realmente, bueno, pues como la verdad lo que conseguimos es, con toda esa capa tecnológica, la confianza digital, ponemos a disposición de los usuarios una serie de información que permite que confíen los unos en los otros hasta llegar al medio físico, como es el coche. En el coche comparten, pues, tres, cuatro horas de viaje, anécdotas, debates, para la gasolinera, chuches y demás. Es una experiencia súper enriquecedora. Cuando salen del medio físico, vuelven al medio digital para poner valoraciones y así retroalimentar otra vez toda la capa tecnológica y volver a hacer que la comunidad sea cada vez más grande. Y con esto la verdad es que acabo porque os había preparado otro pilar que era el de responsabilidad social corporativa y contaros un poquito, pues, los tres pilares básicos que tenemos. Lo que voy a hacer es, si queréis, paramos ya porque ya llevamos 35 minutos y lo dejaré en la presentación para que cuando os lo compartan, pues, podáis echar un vistazo y ver un poco qué estamos haciendo en términos de responsabilidad social corporativa que creemos que, bueno, que al final hoy en día se nos reclaman a las empresas ser transparentes y ser agentes de cambio. Y por eso creemos que, pues, el hecho de tomar medidas responsables y de ser transparentes, pues, eso también ayuda a que los usuarios confíen en nosotros. Entonces, si queréis, damos por finalizada la presentación y dejamos un ratito para dudas y preguntas. Pues, muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Os explico para intervenir en directo, lo cual, bueno, os animamos a hacerlo, no por escrito, sino directamente levantáis la mano y os abro el micrófono y así podéis participar directamente vía micrófono, aprovechando que está aquí Pilar con nosotros. Y si no, bueno, aquellos que no tengáis micrófonos o que no queráis hacerlo por micrófono, pues, también lo podéis hacer por escrito, directamente en el chat. Recuerdo, me levantáis la mano aquellos que queráis participar vía micrófono y yo os abro el micro, no se va a ver la webcam, o sea que tranquilos, solo nos veis a nosotros las webcams, pero nosotros no vemos vuestras webcams. Bueno, a ver, Pilar, una cosa, vosotros, todas estas encuestas que me comentas, ¿cómo las hacéis? Es decir, ¿las hacéis de forma física? ¿Las hacéis con algún sistema online? Con una consulta externa, o sea, para los reportes así, informes como más serios, sí que vamos siempre de la mano con una consultora externa. Luego podéis ver en la presentación que hay un estudio reciente que lanzamos hace poco, hace menos de un año, que es el de Zero Antisid, sin asientos vacíos, y al final lo que pensamos es que es mucho más creíble hacerlo con una consultora externa que saque datos realmente, pues, que no solo dependan de nuestros usuarios, sino de más gente. En los sistemas de valoración, algo que puedes pensar en un primer momento es que, por así decirlo, no sean reales las valoraciones. Es decir, se hagan por quedar bien, se hagan porque yo te pongo buena nota para que tú también me pongas buena nota, porque, no sé si lo has comentado, pero valoráis evidentemente a los conductores, pero también valoráis a los que viajan. Entonces, ¿esto, digamos, tenéis alguna forma de detectar o de luchar contra, digamos, valoraciones que no sean reales? Sí, tienes toda la razón y, de hecho, en un pequeño focus group que hice el año pasado, más cualitativo, con personas, pues, para entender las preocupaciones, barreras y demás, sí que nos damos cuenta de eso y que mucha gente, pues, con lo de, ay, no, es que me da cosa, entonces, tal, no lo pone por un poco el hecho de, ay, no, que me da cosa, nunca sabes dónde puedes coincidir con la gente y paso a poner la mala puntuación, ¿no? Entonces, ahí siempre, pues, y nos lo dicen al equipo de atención al cliente y ahí es cuando nosotros no podemos más que reforzar un poco el, oye, ponlo, porque si no lo pones, al final lo que estáis haciendo es que una persona parezca estupenda y tenga una valoración de 5 cuando no lo es y que muchos coincidís en lo mismo. Entonces, simplemente así que cuando nos lo dicen por atención al usuario, hablamos con ellos para decir, oye, que no pasa absolutamente nada, que no te puede pasar nada, simplemente que seas honesto en las valoraciones porque estás ayudando al resto de usuarios que van a viajar en un futuro. Vosotros tenéis, bueno, me has comentado, tenéis presencia en Francia, entiendo, de Europa tenéis en Francia, en algún otro país aparte de... En Francia, en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en Holanda, países bajos. Y tenéis un responsable de marketing para cada país. Sí. Te digo porque para este tipo de cosas también se me ocurre, digamos, que no es lo mismo, por ejemplo, en el sistema de valoración, lo que puede ponerte un alemán, ¿vale? Ya no entramos si un alemán del norte o un alemán del sur, que lo que te pone un español o lo que te pone un italiano. O sea, ahí yo creo que las diferencias, digamos, a la hora... Las diferencias culturales son brutales. Sí. Sí, es verdad. Casi te diría que... Te digo lo de marketing porque a lo mejor la estrategia que tienes en marketing en Italia no tiene nada que ver con la estrategia que tienes en Alemania, ¿no? Eso ha sido un dato curioso, con una cosa que se nota muchísimo la diferencia entre países por el tema cultural, es lo que os comentaba antes del perfil de bla, 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 que tú puedes elegir cómo es tu perfil y cuánto te gusta hablar. Y ahí sí que nos hace muchísima gracia porque se nota que los países latinos somos como mucho más parlachines y nos gusta la de estar ahí debatiendo, hablando y tal, cuando quizás los países más del norte son más de... Bueno, hola, y me pongo mis cascos y que cada uno a lo suyo, ¿no? Sí, efectivamente, cada país tiene sus peculiaridades culturales. Porque, digamos, en vuestro caso, ¿alguien puede elegir hacer un viaje desde Navacerrada a Vera, por así decirlo, en Almería, sin hablar, por así decirlo? O sea, ¿se puede llegar a ese punto de decir, bueno, pues voy a escoger el viaje, pero voy a escoger a un conductor o a un viajero que no le guste hablar? ¿Se puede llegar hasta ese punto o no? Bueno, a mí no me ha pasado particularmente, pero sí que tengo amigas que me han dicho que han hecho algún bla, bla, car, donde no se ha hablado prácticamente nada. Entiendo que si te pones el perfil de solo bla y tienes un día así como de, oye, que no quieres hablar, pues, con total confianza, si todas las personas de ese viaje son bla, y a ver, supongo que luego es un poco sobre la marcha, no puedes decir, oye, pues mira, hoy es que no estoy muy hablado. Y cada uno puede estar a su aire, claro que sí, si es posible. Bueno, a mí me preguntan por aquí si, digamos, vosotros hacéis, es decir, basáis vuestro marketing fundamentalmente en el boca a boca, por así decirlo, ¿no? En la experiencia de otros clientes, como has mencionado también, o también hacéis, entiendo, campañas de publicidad, ¿no? Sí, hacemos campañas de publicidad. Es verdad que el boca a boca, en nuestro caso, es súper potente porque el tema de confianza, lo que rompe la barrera, o sea, yo creo que no todos los que, ni los alumnos que estén ahora escuchando, ni todos, o sea, no todos hemos, yo sí, pero que no todos se van a utilizar bla bla car, pero yo creo que hoy en día, en España por lo menos, todos conocemos a alguien que haya utilizado bla bla car, o sea, todos tenemos a alguien en nuestro círculo, si no es un amigo, es un amigo, es un amigo, pero todos tenemos eso como más cercano porque ya somos un país maduro, llevamos ya 10 años en España y está como más asentado. Ahora, aún así, aunque sea una herramienta súper potente, sí que lanzamos campañas de marketing. Tenemos campañas, lo que llamamos ongoing, que serían, pues, de puro performance, donde estamos presentes en Google, en Facebook, tenemos partners de buscadores donde te parece, pues, tú pones de dónde quieres viajar y te aparecen todas las opciones como Go Euro y estas webs que te ponen todas las opciones posibles juntas. Y luego también tenemos campañas más de branding enfocadas a estar ahí en el top of mind antes de picos de alta estacionalidad. Como os podéis imaginar, en bla bla car, al final, cuando la gente viaja es cuando todos tenemos en mente que nos gustaría viajar, ¿no? Que es en Semana Santa, en puentes, fines de semana largos y en verano y en Navidad. Entonces, durante estos picos, sí que son como puntos calientes donde queremos estar más presentes y lanzamos también campañas de marketing de awareness y de top of mind. Me comentan también por aquí, bueno, ya sabes que nosotros somos un medio, digamos, tenemos una comunidad, pues, bastante tecnológica, por así decirlo. Entonces, me comentan, digamos, si tenéis un equipo de desarrollo dentro de bla bla car o soléis subcontratar desarrollos que hagáis en la web o de marketing, de análisis de los usuarios, etc. Sí, hay un equipo de desarrollo y está basado en París. La sede, como es una empresa francesa, la sede está basada en París y todo el equipo de desarrolladores está en París. Y hay un equipo enorme. Vamos, prácticamente la mitad del equipo de total global es equipo de techies. También me preguntan por aquí en relación, bueno, si un poco habéis tenido algún tipo de problema o qué opinas, por así decirlo, de todo lo que es, bueno, la nueva normativa de GDPR, el tema de privacidad, si vosotros por el tipo de negocio que tenéis, por el tipo de marketing, por el tipo de análisis que hacéis de los usuarios, ¿tenéis algún problema con esto o cómo os resolvéis? Sí, o sea, obviamente nos ha influido. Tuvimos un training pues cuando, antes de que se lanzase ya como oficial y nos incumbe en cuanto a marketing, sobre todo de CRM, que también lanzamos mucho marketing de CRM a nuestra comunidad en puntos calientes que os comentaba, pues como pueden ser Semana Santa, Verán, etc. Y también en redes sociales. Entonces, nada, simplemente pues la parte más técnica sí que nos hemos adaptado para que todo cumplamos perfectamente con el tema de la CDPR. Pero sí, vamos a impactar. Bueno, recuerdo que si queréis plantear alguna pregunta vía micro, pues nada, animaros, que ya veis que Pilar es una chica muy simpática, a animaros y levantáis la mano accionando el botón levantar mano, tenemos unos minutos todavía, para plantear alguna pregunta vía micrófono, que ya me estáis planteando vía chat. Me preguntan por aquí si nos puedes decir el CRM que utilizáis. Sí, Brace. La herramienta es Brace. Brace, Brace. Brace, Brace, R-A-Z-E. Ok, pues ahí ya lo sabéis que seguro que nos interesa. Bueno, esta es una pregunta mía. Vamos a ver, cuando tú haces marketing en Blablacar, tú estás haciendo marketing en Blablacar como profesional del marketing, ¿vale? Y luego te vas a otra, si te vas, te vas a otra compañía que tiene un negocio diferente. Tú estás haciendo marketing, entiendo, para gente muy joven. Para gente, no sé qué generación pillas, pero seguro que hay una mayoría de usuarios que son gente joven. Esto, también igual que, digamos, por regiones, es diferente el marketing que tienes que hacer. Entiendo que por generaciones, para el tipo de negocio que tienes, es también muy diferente, ¿no? Porque no creo que se abran igual, o, por ejemplo, en el tema de valoraciones, otra vez, ¿no? Que es un tema como bastante personal, ¿no? Es decir que uno, yo qué sé, pues huele mal, ¿ok? No creo que lo diga lo mismo uno de 24 que uno de 34. Sí, efectivamente. Bueno, no es que hagamos más marketing en la gente joven. Por eso que te comentaba antes de que la comunidad ha ido evolucionando y que ahora tenemos ya un tercio en nuestra comunidad de más de 5 millones de usuarios en España tienen ya por encima de 35 años. Quiere decir que ya no es poder adquisitivo bajo, estudiantes, modo vuelperado, tengo que hacer un blablacar. Es que hay ejecutivos y actos directivos y gente de 60 años haciendo blablacar. Esa es una realidad. Entonces, yo creo que aquí la clave es más el mensaje o el valor añadido que podemos ofrecerle a cada segmento. Y ahí está la clave, que efectivamente tenemos una serie de valores añadidos, como por ejemplo el tema medioambiental. El tema medioambiental hasta hace poco podía parecer algo muy, muy nicho de gente hippie que es súper eco y vida y tal, pero ahora, bueno, yo no sé si es una moda, pero desde luego todos estamos concienciándonos más y el movimiento este de Greta y demás, o sea, nos estamos concienciando todos de que realmente no es que sea la responsabilidad de cada uno, es que es una exigencia, porque tenemos unos objetivos para 2030, de tema medioambiental y entonces cada vez más gente, que no quiere decir que sean solo los jóvenes, cada vez más gente, de todas las generaciones nos estamos concienciando más. Entonces habrá nichos de toda nuestra comunidad en el que el mensaje más potente sea el uso eficiente del vehículo, ahorras, emisiones de CO2, bla, 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 bla. Habrá gente que da igual que sea joven o mayor, el mensaje clave y el valor añadido fundamental para ello será la parte económica, de no vas a encontrar una opción para viajar más barata que la de la CAR y habrá otra gente que sea más por la parte de la experiencia, por la parte de los debates, de hablar con gente, de ir sola. No os he contado, eso lo podéis encontrar luego en la parte de responsabilidad social corporativa, que la mayoría de, o sea, tenemos un pilar en responsabilidad social corporativa que es la seguridad vial y es que la gran mayoría de conductores nos dice que le gusta meterse en la CAR porque se mantienen más despiertos, son más atentos con las señales de velocidad, o sea, con las señales de circulación, van a la velocidad adecuada y demás. Y que el ir con más gente les hace sentir como responsables de que, ¿no? Como de, oye, si me pasa algo no es solo a mí, es que llevo a más gente, soy responsable de más gente. Con lo cual, el compartir coche también hace que en términos de seguridad vial, oye, pues vayas con más clave y con más responsabilidad. Entonces, la clave aquí en la parte de marketing es identificar a los diferentes segmentos y saber o intentar entender cuál es el mensaje más adecuado para cada uno de esos segmentos. Bueno, me pregunta aquí María una cosa que también tenía pensado preguntarte y es qué tipo de herramientas, si lo sabes, qué tipo de herramientas de analítica para ti es el CRM, ¿vale? Pero entiendo que también, por el volumen de usuarios que tenéis, tenéis algún tipo de herramientas analíticas de Business Intelligence o de otro tipo, ¿vale? Para analizar, para hacer este tipo de análisis que me dices, ¿no? Años, zonas geográficas, uso que se hace del servicio. No sé si sabes las herramientas que estáis utilizando. Toda la parte, bueno, está todo centralizado. La verdad es que toda la parte está tan tecnológica, o sea, tan de herramientas. Se lleva el equipo VI desde Central, otra vez desde París. Al final, como nos ubicamos muy poco es que en cada país, en este caso en España, somos equipos muy, muy pequeñitos donde solo tenemos la parte de marketing, comunicación y business development, pero sí que nos metemos en esas herramientas. Es decir, no las implementamos, pero las utilizamos. Y en nuestro caso es Tableau. Es la herramienta Tableau, se llama Tableau. Sí. Ahí tenemos todo. Metido es comodísimo y puedes ver, pues, desde visitas, tráfico en la web, las KPIs de negocio como son los bookings, publications, o sea, todo. Ahí puedes, haces tú, entiendo, tus propios análisis, ¿no? Por fotografía, por edad, por sociedad y todo así. Por uso que se hace de la herramienta, del servicio, por así decirlo, ¿no? Exacto. Bueno, y por último, me preguntan aquí, bueno, me preguntan, por así decirlo, ¿cuáles son vuestras, es decir, la forma que tenéis de luchar contra la competencia? Aunque entiendo que vosotros no tenéis mucha competencia, por ejemplo, en España, ¿no? A nivel de marketing. No, bueno, todavía, y ahí sí que nos queda un poco parte educacional, ¿no? Porque mucha gente todavía que no nos ha utilizado sí que a lo mejor tiende a compararnos con, ah, tu competencia es Cadify, Uber, no tiene nada que ver. Como os explicaba, este tipo de plataformas es a nivel urbano, el nuestro es interurbano para viajar entre ciudades y, como os decía, nuestra competencia real es el coche vacío y lo que queremos es llenar los vehículos. Entonces, que haya multimodalidad es algo, creo, que muy sano, que los usuarios puedan elegir entre el autobús, el tren, el avión, bueno, pues dependiendo un poco de la situación, del momento y demás, la gente se le canta por uno o por otro. Yo, por ejemplo, para según qué ciudades, en algún momento, pues cojo el avión si puedo o cojo el AVE y ahora este fin de semana justo me voy a ir a Barcelona y por lo que me da mejor cojo un Blauracan. Entonces, yo creo que es algo, ¿no?, como que cada persona elige un poco el tipo de transporte en función de la situación personal y del momento. Muy bien, pues no veo ninguna mano levantada, ninguna pregunta más. Así que, oye, Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos explicado un poquito más sobre la experiencia de BlaBlaCar. Gracias a vosotros por vuestro interés y, bueno, deciros que os comparto la presentación, que, como os decía, hay una parte más de responsabilidad social corporativa y que cualquier pregunta, por supuesto, pues supongo que a través de Daniel me podéis contactar o me puede pasar, Daniel, un récab de todas las preguntas y yo encantaría responder. Fantástico, Pilar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y, bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Una vez más, recordad, estaros atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars que estamos realizando y recibiréis un email con la grabación íntegra de este webinar de hoy. En demosdesoftware.com lo publicaremos y ahí tenéis más de 3.000 vídeos ya grabados. Así que nada más, yo me despido desde aquí de San Cugat del Vallés, al norte de Barcelona. Hasta la próxima, adiós. Adiós, gracias.